Hola mis chulas y bienvenidos de nuevo a mi canal, si no mis chulas no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo Hoy mis chulas les traigo un video de TJ Maxx que sé que les va a encantar, pero les quería decir que este video fue pregrabado hace como 3 semanas Así que no crean que estoy fuera de chile frito porque pues obvio todo está cerrado So ya, eso lo pregrabé pero sentí que sería adecuado aunque sea poder desconectarnos un poquito de todo lo que está pasando Y visualizar todo lo que hay en las tiendas aunque no podemos salir Pero espero y disfruten de este video, también quería hacer un sorteo en este video, voy a estar regalando 3 cajas de maquillaje Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, estar suscrita al canal, darle like y dejar su comentario acá abajito con su número de like y su Instagram Porque por Instagram es donde los voy a contactar I love you y disfruten del video Ok mis chulas vamos llegando, esta vez vine a la TJ Maxx que está aquí en Renata Hills En la Chatsworth y la Zulza ¿Qué están haciendo aquí? Alright, here we go Vamos a ver que nos encontramos today Quiero ver cosas para la casa, maquillaje Honestamente, de todo Uh, ya ven las bolsitas, se ven realmente hermosas Voy a dar un shopping cart Miren que cute están estas How cute is this bag? Y esta cuesta $24.99 Oh my god, so cute Y viene en diferentes tonos Azul, este verde, pero no me gusta ese Me gusta, de todas me gusta la blanca También tienen estas Que también se me hacen cute Estas $19.99 Cute Ok Oh miren, tienen esas de Fendi Y parece que están en especial, pero no sé cuánto Estas son Valentino Valentino, Jimmy Chiu Oh, hay tenis Miren todos estos aretes que vienen de Gucci Tienen aretes, collares, diferentes These are kind of cute Estos chiquitos Tienen demasiado Gucci Anillos Tienen demasiados accesorios también Estos son unas coquetas de Lucky Brand $12.99 Oh, these are cute Pero, lo que vi era esto Body Scrub de First Aid Beauty Y este cuesta $7.99 No creo que vaya ahí Pero ahí estaba So, les quería enseñar Acá tienen muchísimos perfumes Diferentes Perfumes Calvin Klein ¿Qué precio? $16.99 Este, ¿qué es? No sé, pero se ve muy bonito Doctor Bloom No sé qué marca que sea este Pero también $12.99 Oh, qué maquillaje que hay aquí Este es Smoky Nudes Eyeshadow Palette $3.99 Pero no sé qué marca sea Este es Color Spell $3.99 Estas también Eyeshadow Palette Nude $5.99 ¿Qué es este? Oh, Tahari Tienen la marca Tahari Nunca he visto Tahari $4.99 Wow, este está súper barato Tienen muchas paletas De esta marca O sea, ¿qué marca sea esta? I don't know Pero $3.99 Estos también Wow, wow Dijo el perro Aquí tienen muchísimos productos Para el cuidado de piel Estos Rose Quartz Para darte masaje Estos cuestan $9.99 Este viene con un aceitito Este cuesta $14.99 Buff and Cleanse Brush $4.99 Micro Needling Roller Wand $4.99 Tienen muchísimos Cleansing Brush Advanced Facial Cleansing Brush $5.99 $5.99 Tienen muchos aquí Oh, look at this True Glow Con Air Nunca he visto esto $9.99 Interesting Vienen para quitar el cabello Set Me Smooth $9.99 De Con Air también How cute Miren, tienen todos estos accesorios Para el cabello These are so cute $7.99 Para este set Y luego también tienen Estas en diademas Pero no tienen precio Esta está negra Esta cuesta $4.99 Y tienen todos estos Para el cabello How cute are these? Oh my god Estas tienen perlas How cute $7.99 Tienen muchísimos Estas los Satin Hair Scrunchies $5.99 Todos estos Dark Circles No More Para las ojeras $2.99 Estos que son Rose Stem Targeted Face Masks Más Face Masks $2.99 Diamond Dust Illuminating Under Eye Patches $2.99 Casi todo cuesta $2.99 También están estos para purificar los photos $4.99 That's cool Lip Masks Estos Lip Masks $3.99 Esta es una crema para los ojos No sé qué marca sea $5.99 Tienen muchísimas pestañas Tienen muchísimas pestañas Qué precio tienen $5.99 Este set $12.99 Wow Estas cuestan $12.99 Oh porque estas son Mink También hay Whispies Más Ardells Tienen muchas Ardells Las Magnetic Han probado estas Magnetic Lashes Esta TG Max Tiene muchísimos productos De belleza Este que es Natural Beauty Extra Large Bronzer Este es un bronceador Pero no tiene precio Tienen estos How cute are these Son de Nicole Miller Son Lip Glosses Lip Gloss Collection $3.99 Wow Por todos esos lip glosses También tienen este Para iluminar y broncear Este cuesta $4.99 Tienen muchísimos Diferentes productos Este glow Go for the glow $5.99 Estos que son Oh Bare Minerals Creo que esto es Base en polvo $5.99 Y miren cuántas tienen Wow Todo esto es Bare Minerals ¿Esto qué es? También Bare Minerals $5.99 They have a lot Miren Todo esto es Bare Minerals Aquí está otra área Todo aquí está organizado Súper bonito Miren Más Tahari Tahari Beauty Ignite Estos cuestan $5.99 Aquí hay Lip Glosses Color Essential Cosmetic Collection ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este viene con diferentes productos Este cuesta $5.99 Uh ¿Qué es esto? Profusion Blend and Glow Wow That's pretty Este cuesta $5.99 Tienen muchos Tienen muchos de esos También Todo esto Que está aquí Cuesta como $5 Oh Este Hold on Este es de Revolution Makeup $3.99 Miren Tienen La base De Tutti Frutti De Do You De Too Faced Nomás que $10.99 Wow That's crazy Too Faced $10.99 Wow Miren lo que encontré De acá $9.99 Un set De tres labiales Tal vez son como Chiquitos Pero todavía De acá Aquí Hay Naked Urban Decay Flushed $14.99 Hay Elf Laura Bercier Too Faced Tienen Muchísimos Aquí Todo esto Es Revolution Revolution Makeup Todo esto Que está aquí Por $5.99 Que es esto Elf Estos son Elf $3.99 Y tienen Todas estas Estas Too Faced Yep Too Faced Melted Oh my god Yo compré este En CBS Creo O Target $3.99 Miren Más Becca Otro labial De Becca $5.99 Wow Que más Elf $2.99 Que es este The Lamish Rescue Anastasia Loose Glitter Brillo De Anastasia $7.99 Becca Aqua Luminous Foundation $9.99 Una base Bare Minerals Bare Pro Glow $7.99 Tienen Este De Clearance Lip Perfection Lip Perfection Collection Este Cuesta $19.99 $19.99 Pero miren También tienen Mucho cuidado De piel What is this? Otro producto De Elf $3.99 Miren Body Scrubs Sugar Scrubs Les recomiendo Que compren Un Sugar Scrub O un Scrub Para exfoliarse El cuerpo Ayuda con El celulitis También $4.99 Y también Si usan Uno de café Tienen Muchos Diferentes Vitamin C Eye Gel Miren Un Eye Gel $5.99 Pacifica La marca Pacifica Este es Con bloqueador Solar 30 Mineral Luminous Face Shade Y con Bloqueador Solar 30 $7.99 Estoy viendo Si veo Cremas Crem Digo No cremas Marcas The Crem Shop The Crem What Acne Rejuvenating Serum $4.99 ¿Qué es esto? Oh wow Dr. Brandt ¿Se acuerdan De esta mascarilla? The Magnetic Mask $2.99 Aquí está Otro producto De Crem Esto es Watermelon Gel Overnight Mask Una mascarilla De noche $4.99 También tienen Estas mascarillas The Physicians Formula Tienen una De carbón Y esta Y cuestan $3.99 Esta diadema Por $5.99 So cute Se parece Que la que compré En Target Tienen 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 $2.99 Para desmaquillarte También tienen Estas De Elf $2.99 Les recomiendo Que compren Estas Especialmente No para Toda su cara Sino como áreas Para limpiar Por ejemplo Si se ponen Como se dice Eyeshadow Y el Sky Fallout Pueden limpiarse Con estas Y usar las otras Como para Toda su cara Aquí tienen Jabones Para el baño Very cute Yo siempre compro Mi jabón En Home Goods $3.99 Estos This is cool Miren Tienen Tienen La Nivea In Body Shower 24 hour Voy a comprar Esto Esta cuesta $4.99 Esta crema Te lo aplicas En el baño Después de bañarte Cuando te vayas Estas mojadas Voy a comprar Esto Y Acá tienen Saint Tropez Tienen Este In Shower Tanning Lotion Golden Glow Medium Gradual Tan Eso es Kind of Cool Esto también Te lo aplicas Cuando tu piel Está mojada $10 Tienen Estos Aveeno Baby Bloqueador solar $50 $5.99 Tienen Este Castor Castor No Pure Castor Soap $4.99 $4.99 Ups Tienen Varias cremas Esta tienda Está Como les dije Súper organizada Miren Todo esto Es Elf Todo lo que ven Bueno Acá bajito Hay diferentes Marcas Ahorita Vemos que hay Pero de aquí Todo lo demás Es Elf $2.99 Tiene diferentes Precios $2.99 Highlighting powder $2.99 Tienen Todo esto De Elf A ver Aquí Que hay Que es esto Tahari Hay mucho Tahari Esto Que es Stila Shut up Tienen Estos De Stila Oh my god Si no tuviera tantos Los compraría Pero Mis chulas $12.99 Los Eyeshadow Glitters Les recomiendo Este Vengan A comprar Estos 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 ¡Eco ftol! A mí me gusta Eco uz Siento que Es una Bueno marca De brochas Isaac Mizrahi Este Cuesta Recuerdan Cuando vendían Isaac Mizrahi And Target Este Cuesta $9.99 Y Viene Diferentes Colores Otro De Isaac Mizrahi These are cute Look This is so mega cute $9.99 Oh shut up This is for Wait Oh no I'm thinking something else This is the Wonder Brow Fiber Filler What price is this? $7.99 They have for the eyes This is Wonder Kiss $5.99 This brand Oh They have Pure Wow They have this This palette of Pure $8.99 Unbelievable They have so many things here Okay Now let's see What they have Of Ropa Not of clothes Sorry Decorations for the house But I'm also looking at the shoes Let's see if there's something In the area of shoes Okay In the shoes They didn't have anything But they have These little Mega cute This is what price They have $19.99 How cute They have three different sizes How much of shoes With this table So cute How much does the set cost? $200 The two shoes And the table I think it's so cute If we had the guard That's what looks so cute What's this right? I'm telling you the price $9.99 The big And the little Maybe it's $7.99 Yep $7.99 They have these little $4.99 I have these In the whole house To save the pengini To save the computer So that they don't see Cables Son perfectos Para organizar Y que la casa Se vea más Y no Bonita Este se me hace Súper bonito Pero está Mega chipped Vamos a ver El precio $25 It's so cute Como para poner Tus perfumes O algo Pero está todo Chipped Miren Estas son las bolsas Que compré No estas idénticas Pero tipo así Que compré En Home Goods Estas aquí Cuestan $4.99 Por dos Y también Tienen estas Chiquitas These are really cute $3.99 So cute Me hubiera gustado Que estuviera todo Clear Que no tuviera ese label También tienen Estas Bolsas Para los Potatoes $3.99 Green Bags Tienen muchas bolsas Tienen los Straws How cute Miren todas las Tazas para el café Esta es como La que compré En Amazon A ver Que cuesta aquí $7.99 Eso Más barata Que la que compré En Amazon Pero me gusta Más el color Que yo compré Pero tienen Todas estas So many cute ones Estas que cuestan $5.99 So cute Miren esta Oh my god Me muero $5.99 No $7.99 Si necesitara Comprara Pero les juro Que tengo Demasiadas Ya no puedo Comprar más But So cute Miren esta Para tomar agua I love it $5.99 Miren estas Son para los Vegetales Cuando vas A comprar 3 Reusable Mesh Produce Bags $6.99 Son Handheld Steamers $16.99 Para planchar Tu ropa Especialmente Cuando viajas $16.99 Tienen Este producto Que según Remueve Cualquier Mancha Grandma's Secret Spot Remover $2.99 Esto se me hace Padre Es para Limpiar Stainless Steel Para limpiar El refri Voy a comprar Esta Tengo El producto De esta Misma Marca Tal vez Usando Este Y el Producto De esta Marca Se quitan Bien Las manchas De los Deditos Y las Manos Voy a Comprar Este Cuesta $3.99 Ahí les aviso Si funciona O no Ok Mis chicas Esto fue Todo Espero Y les Gusto Como les dije Espero que se pudieron Desconectar un poquito De todo lo que está pasando Alrededor del mundo Y aunque sea Distraer la mente Con el video Espero que les gustó I love you No olviden que hay sorteo Súper fácil Suscritos al canal Seguidme en Instagram Darle like al video Dejar su comentario Con su número de like Y su Instagram I love you Y nos vemos En el siguiente video Bye